El 9 de octubre será una fecha clave en la Provincia de Misiones porque se celebrará este año por primera vez el Día de Futbolista. Merced a una iniciativa impulsada desde la Asociación Civil de la Provincia de Misiones de ex futbolistas Glorias de Misiones, se concretó esta fecha tan esperada por todos los jugadores y tiene que ver con el debut de Guaraní Antonio Franco en la Liga Nacional frente al Club Atlético Boca Juniors, esa vez jugó de local. Va a ser un día donde se va a recordar, se van a organizar torneos, charlas con nuestro referente futbolístico de la provincia, ir a las escuelas, hablar de los valores del deporte. Solo por mencionar, nosotros tenemos a Lobo Fischer, me encanta porque soy de San Lorenzo Bereño él, que hizo historia en el fútbol nacional, José I. Gás de Binsac también, jugó en Racing, jugó en Boca, jugó en Asunción. Tenemos muchos otros, uno fue intendente de Candelaria, Vidal González, a Tito Cucharoni, o sea, hay tantos valores. Y en ese Guaraní histórico, Patito Orites y otros más que habían jugado ese partido, y después lo que fue el Guaraní de los 80, que dio muerte a varios equipos en la cancha del argentino Clemente Fernández, ¿no? Y pensar que esos pibes hoy tienen 74, 72 años, y los gurises que fueron con los padres a mirar ese partido andan rondando los 60, 65, es recordar un poco aquellos que nos hicieron gritar gol, muchas veces cuando cambiamos de nombre de jugadores, porque siempre queríamos ser los jugadores de los equipos de Buenos Aires, durante muchos años nos poníamos los nombres de los jugadores de Guaraní, porque realmente tomó mucha relevancia ese equipo a nivel nacional en su momento. Bueno, de eso se trata ese día, y como digo, poner en valor la trayectoria de cada uno de nuestros futbolistas. Fechas que tienen que ver con el espíritu del ser misionero, porque aquellos jugadores que trascendieron las fronteras de Misiones y quienes residen acá, también estarán celebrando obviamente este día 9 de octubre como el Día del Futbolista Misionero. Una ley que es celebrada ampliamente por parte de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la provincia de Misiones. Tiene que ver con una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que en cada municipio debe haber un área especial de atención en la niñez, y esto es en cumplimiento de lo que establecen las convenciones internacionales y también el derecho del niño, niña y adolescente. Los municipios de Misiones deberán atender los derechos de niñas, niños y adolescentes. Mediante la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades, los diputados sancionaron la sustitución del artículo 32 de la misma, para que el Ejecutivo aplique medidas de protección integral de los derechos de esta población. Viene a solucionar un tema pendiente de la política con la ciudadanía, es decir, con las personas más importantes, lo que conforman los niños, defender sus derechos y tener un instrumento muy cercano, porque nos toca trabajar hoy con el jugado de familia, pero no es lo mismo, tener un instrumento propio para atender las necesidades rápidamente y llegar al chico, que es lo que nos interesa. La modificación no implica la asignación de nuevos presupuestos, sino la adaptación de la administración para atender este sector de la sociedad, con áreas específicas, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Con estos espacios, a partir de ahora, lo que se buscará es que desde un ámbito local, municipal, se puedan garantizar y restituir los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Estos espacios podrán tomar decisiones desde las políticas públicas municipales, en lo que hace a niñez, como así también en aquellos casos de intervención que impliquen la separación de un niño como una medida excepcional de protección. En estos años vinimos acompañando a las direcciones que ya se encuentran existentes, que son siete actualmente, Rosadas, Oberá, Montecarlo, Leandro Naliem, Andresito, San Antonio, Porto Esperanza, con quienes trabajando arduamente y articuladamente se fueron pudiendo capacitarlos y también generando espacios de interacción con los demás municipios para poder ellos tomar, determinar medidas de protección integral. Se considera población infanto-juvenil a las personas hasta los 18 años. En Misiones rigen las leyes nacionales de protección a la niñez, que implican el compromiso de cumplir tratados internacionales. En este sentido, la provincia tiene una Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene por objetivo que se conozcan y respeten las normas que protegen a esta población. En todo ordenamiento jurídico siempre vamos a encontrar que el funcionario público, el Estado, debe preservar, promover y proteger este ambiente. Por esa razón es que tiene que existir en los municipios áreas especializadas que se ocupen de la niñez y la adolescencia. Fundamentalmente, tenemos que lograr que las jurisdicciones hagan cosas por los niños, que las planifiquen, que las promuevan, las evalúen y que fundamentalmente garantice una prevención y el ejercicio el máximo alcance posible, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una vez promulgada esta ley, empieza la etapa organizativa de cada municipio con el Ministerio de Gobierno para poder implementarlo. Y vale destacar que la diputada Adriana Besus, en el momento de argumentar y defender este proyecto, ella decía que no van a ser necesarios nuevos recursos humanos dentro de cada municipalidad, sino que simplemente tienen que reorganizar su personal y así dar cumplimiento a esta nueva normativa. Durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, de coronavirus, se incrementó el teletrabajo, tema del que nos ocupamos nosotros aquí en legislativas y que ahora justamente es un tema que repercute en el Parlamento Nacional. El teletrabajo en tiempos de coronavirus ahora se centraliza en el cumplimiento de metas concretas, como lo decíamos en el informe que presentábamos aquí. Las empresas tendrán que avanzar en la transformación cultural e implementar nuevas políticas en materia de teletrabajo. Esto surge sobre las herramientas tecnológicas en el teletrabajo del licenciado Federico Knupelfort, quien aquí en este programa y a Canal 12 había declarado que hay que sumar nueva legislación para respaldar al que trabaja desde su hogar. Y esto se transformó en 14 iniciativas presentadas por distintos bloques en el Parlamento Nacional. Ante la expansión del teletrabajo por las medidas para mitigar el contagio del coronavirus, los diputados buscan avanzar en una normativa para proteger los derechos laborales. La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja comenzó a debatir más de una docena de proyectos que buscan regular el teletrabajo presentado por legisladores de varios bloques en el marco de la expansión de esa modalidad para mitigar el contagio del coronavirus. Las reuniones informativas convocadas por la Presidenta de la Comisión, Vanessa Silei, del Frente de Todos, comenzaron con la presencia de representantes de la CGT y de las dos CTA y sindicatos del sector informático y telefónico como FOETRA, Satsay y SOESIT, entre otros. Las reuniones informativas cuentan también con representantes de las asociaciones gremiales de computación, trabajadores informáticos, del personal superior de empresas de energía, de trabajadores argentinos, de centros de contactos, gestión de procesos y también teletrabajo. También fue convocado a la Comisión el Ministro de Trabajo Claudio Moroni para interiorizarse de los 14 proyectos presentados por los diputados de varios bloques que buscan regular la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, equipamiento, compensación de gastos, derecho a la intimidad, seguridad de higiene, entre otras cuestiones. Durante las reuniones se puso de relieve que la metodología de trabajo se ha visto incrementada con la pandemia en el sector privado y en el público y que se puede unificar en un solo proyecto que va a tener dictamen de mayoría y podría ser tratado de forma inminente en ambas cámaras. Fuentes parlamentarias adelantaron que la intención de la Comisión es buscar consensos para elaborar un posible dictamen unificado, ya que dijeron el objetivo es establecer presupuestos legales mínimos de regulación y dejar las cuestiones específicas en manos de las convenciones colectivas de trabajo. De esta manera se intenta que haya una sola iniciativa y que refleje el espíritu de todos los proyectos presentados en materia de teletrabajo.